Hola amigos de youtube, soy Shumiko Shadon y así es chicos como ya leyeron el título del vídeo en esta ocasión tenemos lo que sería este evento de torre de tokens plan bermuda donde estaría de regreso lo que sería este icono traje vale chicos algunas recompensas que estarían llegando sería esta el satén el gran atraco lo que sería la tan esperada tabla lluvia de dinero lo que sería el emote lluvia de dinero y por supuesto lo que sería la p 90 lluvia de dinero y como premio principal pues obviamente el paquete plan bermuda vale lo que me interesa puede ser esto pero el detalle es que pues si siento que va a ser bastante estafador este evento y no sé qué premios que otras cosas estarían saliendo en próximos días así que vamos a girarle solamente 300 diamantes para que ustedes vean qué tan estafador puede resultar esto vale así que chicos háganme saber en la caja de comentarios qué les parece y bueno dentro de las recompensas no manejan nada más más que lo que sería el token vale así que vamos a darle unos contogiros ya conseguimos el primer token segundo token bastante interesante muy bien muy bien así que vamos a darle nuevamente tercer tokens que está pasando señor qué suerte tienen algunos mire vamos a darle hasta 1700 a ver qué pasa ya sería mucha suerte que me salieran otros vale yo ya tengo casi todo a excepto el traje que esta camisa si tiene poderes pues bueno pues bueno parece que estoy teniendo suerte me la voy a jugar chicos me la voy a jugar ya sería un crimen no conseguir ese traje o me la creí tardó un poquito pensé que me lo iba a conseguir pero bueno pues de momento nada puro premio caca y no me emociono porque esta se me pueden ir más diamantes de los que planeo vale mi meta o lo que yo pensaba gastar eran 1700 vamos a darle otros 200 a ver qué pasa hasta lo que serían 1400 y pues nada estos últimos o el último tokens de verdad que está o va a ser muy muy difícil de conseguir vale si veo que hasta el momento nada vale vamos a darle 400 ya sin 400 bueno ya con el último no salió y bueno también quiero vivir ese hermoso sueño don pool ser taxista no es tan sexy como cree bueno chicos gasté alrededor de 900 diamantes más o menos no creo que sea tan barato honestamente pero bueno chicos lo que no tenía creo que era el sartén era lo único que me faltaba la tabla ya la tenía lo que sería el emote ya lo tenía lo que era la bueno la p90 ya la tenía no sé si hacer review de esa arma chicos creo en su momento no la hice pero háganme saber en la caja de comentarios si les gustaría que hiciera review y lo que sería el paquete vale chicos así que háganme saber en la caja de comentarios que les parece desafortunadamente es un paquete completo entonces pues combinaciones obviamente no se pueden hacer pero bueno chicos creo que está mucho mejor mucho más barato conseguirla de esta forma que lo que fue en el primer evento que llegó pero chicos háganme saber eso en la caja de comentarios sin nada más me despido deseándoles muchísimo suerte en este evento nos vemos en el siguiente vídeo bye bye